Marcia llega a saludar a Iván mientras este estaba con Gaviota y su mamá. Se le acerca por atrás y le dice buenas noches Iván. Marcia le dice que tome aire que se le pasaron los colores. Iván le dice es que no pensé que ibas a venir, pensaba que estabas de viaje con tu padre. Pero esta le dice que ah es que tú pensaste que yo me iba a perder la oportunidad de verte. Marcia le dice que no se preocupe que ya no le va a hacer ningún escándalo. Iván le dice que no es eso sino que llegó justo en el momento en el que él se iba. Iván le dice a Marcia que sabe que cualquier cosa que le diga no es una excusa para reparar el daño que él le hizo. Pero que tampoco le puede decir que no la ama, que lo que siente es pura nostalgia. Que no espera que él ya lo perdone pero que sí le crea que nunca quiso hacerle daño. Marcia le dice que no se preocupe que ya va a tener una oportunidad para reivindicarse, que ya quiere volver a verlo. Marcia le dice que quiere verlo, Iván le dice que no le parece inútil, aunque Iván intenta evadirla. Este le dice que está bien, que él la llama y Marcia le dice que ella lo llama. El padre de Marcia luego habla con ella y le dice que si no le bastó con que este hombre la dejara plantada. Marcia le dice que no se preocupe que ella sabe lo que está haciendo. Marcia le dice que no se preocupe que ella le dice 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 que ella le